Cada año miles de personas tienen que dejar sus países como consecuencia de conflictos armados, catástrofes naturales o la emigración forzada. En muchas ocasiones esto supone la separación de las familias y el desconocimiento del paradero de alguno de sus miembros. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, trabaja para localizar a personas desaparecidas a través del servicio de restablecimiento del contacto entre familiares. El objetivo de este servicio es esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas. Para cumplir este fin cuenta con una página web, Family Links. Esta web ofrece la posibilidad de realizar online la búsqueda y localización de personas en situaciones de emergencia. La persona que solicite la búsqueda de su familiar desaparecido tiene opción de completar sus datos y la persona desaparecida puede también incluir sus datos de tal manera que pueden ser cruzados y felizmente puede llegar a buen fin la solicitud de búsqueda. Cruz Roja Española colabora muy estrechamente en el servicio de restablecimiento del contacto entre familiares. En el primer semestre de este año ha atendido 635 casos de búsqueda. Además de este servicio, la institución desarrolla el proyecto de reagrupación familiar. Este proyecto centra su objetivo en el ámbito de la protección familiar y pretende hacer posible la unificación de las familias inmigrantes separadas por causas políticas, económicas o de otra índole. El caso de Fátima ha sido uno de los que se han solucionado con éxito a través de este proyecto. Fátima tuvo que dejar su país porque sufría desde hacía años una situación insostenible de malos tratos. Desde que llegó a España y le fue concedido el asilo, su principal objetivo fue poder reunirse de nuevo con sus hijos. Su máximo anhelo, desde el primer momento además, fue poderse traer a sus hijos, que no era una cuestión fácil porque sus hijos estaban allí poco menos que escondidos por la situación del matrimonio. Vimos que la vía más fácil para viajar a España era por Egipto. Entonces, estando ya la familia, porque además ella tuvo que viajar también a Egipto, allí consiguieron los visados para poder viajar a España por reagrupación familiar, por extensión de asilo. Entonces, los hijos al final pudieron llegar a España. La familia de Mohamed, de origen palestino, también se benefició de la ayuda de Cruz Roja para la reagrupación familiar. Ahora viven él, su padre y sus hermanos pequeños en Granada. La situación que está allí no es segura. Yo, que estaba viviendo aquí antes, luego venía mi padre y luego ya él le ha hecho la regrabación familiar que ha traído mi madre y mis dos hermanos menores. Una vez se ha producido el reagrupamiento familiar, Cruz Roja hace un seguimiento de estas familias. En los casos en los que es necesario, deriva alguno de sus miembros a otros programas de la institución o tramita ayudas que faciliten la integración de las personas reagrupadas en sus familias y entorno. Gracias por ver el video.